Andan buscando habitaciones para vivienda en Barías, Huevo de Terango. Tenemos cuartos disponibles en alquiler, ideal para estudiantes o familias. Cada habitación cuenta con baño privado, servicio de agua potable y amplias instalaciones. También contamos con parqueo, cámaras de vigilancia y mayor seguridad. Estamos a un costado del Puente Santa Fe, en la zona 1 de Barías. Habitaciones y espacios disponibles, llamen ahora mismo al 5890-3760.